Con esta nueva red estamos presentes en todos los barrios y en todas las zonas de la ciudad, incluso en este que nos encontramos hoy en Arturo Iries, que es una zona importante, justo a una gran instalación deportiva. Bueno, la idea fundamental es llegar al mayor número de población con cercanía, es decir, un estacionamiento de este tipo de elementos, una cuestión fundamental es la cercanía, la proximidad a los domicilios, con lo cual estamos aquí abarcando a un mayor número de población con un mayor número de elementos y luego hemos tenido también un mayor respeto al paisaje urbano, no este tipo de estacionamientos que eran de grandes dimensiones, que han tenido problemas, por ejemplo, en Villa del Prado en cuanto a su ubicación, sino que hemos ido a unos modelos más reducidos que nos permiten incorporarlos mejor al paisaje urbano.